Ahora les hablamos de un campamento singular porque lo organiza una asociación de vecinos, la del barrio de Picarral de Zaragoza. Se trata de una actividad que llevan realizando desde hace 39 años y que en esta edición cuenta con más de 60 personas. Somos vecinos de Zaragoza, particularmente del barrio de Picarral, que llevamos ya aquí 39 años viniendo al campamento y conviviendo 15 días, del 1 al 15 de agosto. Cambiáis el calor de Zaragoza, ¿no?, por el frescor del Valle de Pineta, en Huesca. Eso es un icono para todos, tanto sobre todo para los jóvenes como para nosotros, donde encontramos una convivencia, una alternativa a las vacaciones y una forma distinta de pasar 15 días. Eso es, el verano y agosto no tiene por qué estar indiscutiblemente unido a la playa. No, no, no. Aquí nos gusta a nosotros la montaña. Son unas vistas con el pérdido al fondo, marbore y demás picos. Se levanta uno por la mañana y, oye, sale, que me imagino que se agradece, ¿no?, la temperatura que tenemos aquí. La verdad es que sí, porque hace bastante calor por la mañana y luego hace un poco de fresco por la noche, entonces no pasa ese calor de Zaragoza. Aquí con el edredón está súper a gusto, con el saco de dormir, se pasa súper bien. Empieza el día, Mari, y, oye, una sale aquí y a buscar el sol y a disfrutar del paisaje, ¿no? Sobre todo el paisaje. Lo más bonito es lo que vemos alrededor. Veo que este campamento es muy familiar, ¿no?, y que a lo largo de los años diferentes generaciones de la misma familia han ido pasando por aquí. Sí, yo te puedo decir, por ejemplo, que mis padres, que tenían 79 años, vinieron a este campamento. Y mis hermanas, y entonces nos llamaban los ramos. Hasta nos pusieron una vez una calle, porque antes lo poníamos todo por calles. Hay que meter en la maleta unas botas de agua, aunque el campamento sea en verano, ¿no? Imprescindible, siempre hay un día o dos que las vamos a necesitar. Eso es, porque aquí en la montaña, pues, buena tormenta, como la que cayó ayer. Sí, pero no nos importa, porque lo tenemos ya como algo nuestro de... Se agradece, ¿no?, también. Sí, 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 es bonito también, tiene su parte muy melancólica y está muy bien. Camiseta del 25 aniversario, pero 25 aniversario que hace cuántos años se cumplió? Hace muchísimo, en el 95. O sea que 14 años de camiseta se conserva bien, ¿no? Muy bien, muy bien, perfecto estado. Al año que viene se cumplen 40 años, cifra redonda, ¿cuántos años ibas viniendo a este campamento? Llevo 22 años, desde que nací cumplí aquí un año, o sea que desde que nací, desde pequeñito. O sea que toda tu vida, me imagino que es una cita obligada. Sí, 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 o sea, no faltan estos 15 días, no falto nunca. Con la cuchara. Vaciamos la otra mitad con la cuchara, pero ¿por aquí qué estamos haciendo? Estamos haciendo un elefantito. Un elefantito. Hoy haces de maestro alfarero, Luis. Sí. Llevamos unos cuantos años en el top y haciendo esto, pues hacemos barro, hacemos chikún, hacemos zumba, hacemos montaña, hacemos hasta vacas. ¿Qué tal se le da a Isar esto de moldear la arcilla? Bien. ¿Te gusta? Sí. Y vais a hacer un elefante. Ana, ¿ya sabe dónde lo va a poner? Sí, encima de la chimenea. ¿Y le vas a poner nombre o no a este elefante? No sé, me lo pensaré. Por aquí ya vemos a dos integrantes de la comisión de la cocina, ¿no? Porque esto va por comisiones, este campamento, sacando el menú que ha preparado el cocinero, que madre mía, ¿tiene una pinta? Pues estupenda. De primero tenemos canelones fríos, que los he hecho de atún con pimiento, huevo y olivas y cosas así. Y de segundo tenemos salomillo con nata y de postre dos bizcochos, nata o así, como así decirlo, y luego rodeado de coco. Todos de Zaragoza, pero por aquí nos encontramos a una gaditana y a una vasca. Eso es, somos seis del País Vasco, de San Sebastián, Donosti y también hay una familia de Valencia. ¿Y venís desde Cádiz? ¿Habéis cruzado toda la península? Exactamente, vamos, desde 2004 llevo viniendo y todos los años, sí, son, no sé, como ocho horas, pero merece la pena, vamos. ¿Venís porque tenéis raíces, zaragozanas? Sí, tengo familia en Zaragoza y vine por ello y al final, pues, este año he venido yo sola. Bueno, ¿os animaréis ahora a mover el esqueleto un poco para espabilarse, no? Para empezar bien el día un poco de zumba. Por supuesto, os engancha. No, 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 no.